de Honduras, misma que va a disputar encuentros de CONCACAF Nations League en septiembre, ¿no? Sí, en septiembre, ya se ven en estos partidos, ya estamos a la vuelta de la esquina, ya debería el profe ir trabajando en eso. Totalmente. Entonces, se prevé que uno de esos partidos sea en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional, nuevamente no hay nada oficial, y que otro de esos sea en el nuevo Estadio Morazán de San Pedro Sula, que será inaugurado a mitad de agosto. Ante ello, Gerson López, con un Estadio Nacional con una grama impecable, innegable. A nivel europeo. A nivel europeo. Buenísima la cancha del Estadio Nacional de Tegucigalpa, pero la gradería está siendo remodelada por completo. Entonces, hay una gran parte del Estadio donde no se puede ingresar, la afición no puede ir, se ve como un Estadio en construcción de mala muerte. ¿Debe ser tomado en cuenta el Estadio Morazán para todos los partidos de la selección de Honduras de cara al futuro? Para todos los partidos creo que no, porque hay que considerar la buena racha que tiene el profesor Reynaldo Rueda en el Estadio Nacional, donde no ha perdido. Le ganó a Cuba, le ganó a México, Juliana, Cuba, Cuba, otra vez, después Cuba. De alguna manera, esto le brinda confianza a los jugadores. Si bien es cierto, San Pedro Sula, en especial el Estadio Olímpico, ha sido por años, por años la casa de la H, el fortín de la H, donde ha sufrido México, donde ha sufrido Costa Rica, donde han sufrido muchas selecciones y hasta técnicos han sido despedidos. Creo que sí se le podría dar un par de partidos en el Estadio Morazán para complacer a la afición de San Pedro, pero no todos, Daniel, no todos. No todos, pero ¿por qué no todos? No, no, no todos. El Estadio Nacional ni existe prácticamente, solo es la... ¿Cómo que no existe? Es la cancha con un par de graderías porque lo están destruyendo, demoliendo para reconstruirlo. ¿Por qué no lo llevarías al Estadio Morazán? Bueno, habría que probar, pero todos no. No, todos no creo que se lo dé. No, no creo que se lo dé. Un Honduras-México, nuevamente, donde el Estadio estaría a reventarlo, ¿lo llevarías al Estadio Nacional con esos desastres que haya? No desastres, sino que están reconstruyendo los Gerson y no está en capacidad el Estadio de recibir a esa gran cantidad de aficionados. Bueno, yo digo que no todos, no todos. ¿Cuáles sí serían para el Morazán y cuáles no? Ah, pues ahí tendría que... A Guyana vas a traer al Morazán, a Anguila, a Islas Caimán, a esas selecciones vas a traer al Morazán. Pues si es lo que hay, si es lo que le toca a la selección. No, porque también hay selecciones como Jamaica, Trinidad y Tobago que vamos a enfrentar en Nations League, después se vienen partidos de mayor envergadura. Es que yo creo que si la selección quiere complacer a la afición de San Pedro Sula y si yo sé que el Estadio Olímpico no está en las mejores condiciones en cuanto a la grama, pero si no está lloviendo, bueno, si tiene una semana de no llover, si se puede jugar un poquito más temprano, tiempo que 5 de la tarde, yo creo que perfectamente la selección podría jugarse dos, tres partidos seguidos en el Estadio Olímpico. Ahora, en el Morazán, yo sé que la grama está en buenas condiciones, pero el espacio en cuanto a graverías no es, no abarca mucho, es poco. Tampoco en el Nacional porque lo están recoliendo. Bueno, la gente no, la Federación siempre busca ganancia. Yo creo que aún el Estadio Nacional con ese pedazo de gravería que se está construyendo, el resto del estadio te agarra más billetes. Pero a ver, hablar de que complazcan a los aficionados de San Pedro Sula, vas a complacer a los aficionados con un Honduras contra Islas Caimán. No irías al Estadio Olímpico. Contra Anguilas, porque es mi trabajo, pero yo no iría a ver Honduras Anguilas. No, yo se iría. A ver Honduras Anguilas, Gerson. No importa. Honduras Anguilas, Gerson. Puedes jugar Honduras contra cualquier equipo, pero es la selección, Daniel, es la selección. No vas a ver Honduras. Y más que ha tenido, bueno, quedamos eliminados de la Copa América, tristemente, pero no ha decepcionado. Ha jugado bien aquí en Honduras. Yo creo que sí se puede llenar. No, aquí se va a llenar contra Honduras y Nam, que va a llenar Honduras y las Caimán. Entonces es que se lo lleven para Tegucigalpa y que los capitalinos allá se disfruten. Tampoco fue, en el último partido tampoco hubo una gran afluencia de aficionados. Es que ya vendrán los partidos importantes. Porque el Olímpico es la casa, ¿verdad? Pero, no sé, no quieren arreglarlo. Ya vendrán los partidos importantes y ahí es donde tendrán que decidir. Nos quedamos en Tegucigalpa por la buena racha de la que habla Gerson o ya para los partidos eliminatorios de peso, cuando nos enfrentemos a Panamá, Guatemala, El Salvador, Jamaica, etc. Ahí vamos a San Pedro Sula o nos mantenemos en el Estadio Nacional. Y habrá que ver cuánto tiempo tardan en la reconstrucción de la gradería del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Porque si están así una eternidad, pues va a ser muy difícil que un partido contra Estados Unidos, Jamaica, estas selecciones poderosas del área, sea ahí. Porque no, hasta peligroso puede ser con ese montón de bloques y piedras que están a la deriva. Pero bien, ese es el panorama de la Selección Nacional de Honduras. Y ahora, al menos, Erzo, tenemos esa discusión. ¿Para Tegucigalpa o para el Morazán? Al menos hay dos canchas en buen estado. Muy bien, muy bien. Después va a ser para el Selveño, para el buen Ramón Brevé. Eso sería lo ideal, ¿no? Que todos los estadios tengan las óptimas condiciones para albergar un partido de la Selección Nacional de Honduras. Y que la Selección vaya a los 18 departamentos, si es necesario. Y que no se mantenga o no se concentre en un solo estadio, en una sola ciudad. Porque la Selección es de todo. Gracias a Dios. La Selección de Honduras es en Islas de la Bahía. Qué lindo. Contra Islas Caimán. Sí, ese. Imagínate, o sea, vendés un paquete de tantos dólares para que hospedaje, el boleto, el avión o el ferry. Hay que soñar en grande, y eso le gusta a Daniel. El marketing, sí, hay que soñar, hay que soñar. Pero bien, estamos lejísimos de eso, pero ya vamos dando pasitos de bebé, pero ahí los estamos dando.